Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar Adopt Me. Mi casa sigue súper vacía, es un desastre, pero bueno. Vamos a ver, creo que tengo 889 boxbacks, no sé cómo se dice, todavía no lo descubrí. Y creo que me voy a ir a buscar un huevo safari el día de hoy porque todavía no los tengo todos. Ay, ¿qué me pasa? Ya sé qué me pasa, estoy sin el mouse otra vez. Y bueno, manejar con el teclado es medio raro. Pero me voy, me voy a buscar un huevo safari. Pero primero les quiero mostrar que el otro día estuve jugando un poquititito, un poquititito. Y miren lo que me dieron. Esperen, a ver dónde está. A ver, a ver, en mis mascotas. ¿Dónde está? Acá. Este, puma recién nacido. Bueno, por supuesto los suscriptores me han regalado la mayoría de los animales que tengo por acá. Que son una ternurita, miren lo que son. Son divinos. Bueno, les quería mostrar esa novedad. Ahora tengo el puma. También me dieron el otro día como 2 o 3 más. Pero bueno, este es uno de los que me faltaba. Y ahora lo tengo, miren. Ahí está, es muy lindo. Ahí, ahí está. Súper chiquito, esperen a ver si puedo. Ahí, ahí. Ahí, ahí se ve, ahí se ve. Es divino. Bueno, me lo voy a quedar un ratito ahora mientras juego. A ver. Y nos vamos a buscar otro huevo safari. A ver si lo podemos abrir. Un récord de abrir un huevo safari en 10 minutos. En un video de 10 minutos. Bueno, ya tendría que haberlo hecho de una, ¿no? Ahora... Ay no, ¿dónde está? Allá, salida. Siempre me pierdo. A ver, me voy a poner un vehículo. Nunca, nunca uso los vehículos. Porque soy muy mala conduciendo. Opa, ahí está. Viene mi puma siguiéndome. Ay, pobrecito. Necesito dormir. Y yo acá, corriendo atrás mío en una bicicleta. Bueno, ahí va. Vamos a salir de acá. Y nos vamos. Ay, un suscriptor. Ahí está Joaquín. Se está uniendo. Está teletransportando hacia mí, me dice. El cartelito. Bien, bien. Pensé que no iba a entrar nadie conmigo. Bueno, a ver si llego al huevo safari. Que es la consigna de hoy. Todavía tengo pendiente hacer otras cositas en Adopt Me. Muchas otras cositas. Así que voy a seguir jugando bastante. ¿Dónde? Acá es, ¿no? Sí, acá. Ahí va. A ver. Ahí. No, no. Este es el hospital. ¿Dónde es? Acá, acá, acá. Acá lo vi, acá lo vi, acá lo vi. Nati, también se teletransportó hacia mí. Hola, Joaquín. Hola, suscriptores. Ahí están hablando. ¿Cómo están? Bueno, espero que me acompañen en la búsqueda de un nuevo huevo safari. Bueno, mascotas. Ahí voy. Ahí voy. A ver qué nos toca esta vez. Bueno. ¡Ay, miren el cartelito! Hoy sí lo puedo ver. Miren todo lo que hay. Todos los que ya tengo y todos los que no tengo. Bueno. Acá se puede ver clarito los que me faltan. Y los tengo que conseguir. Mi misión en este mes o en este... En el próximo mes o en esta vida es terminar de conseguir todos los huevos. Ahí hay otro suscriptor. Ahora sí los veo a los dos. Bueno. ¿Qué me falta entonces? Me falta un conejo que es diferente. Es distinto al que ya tengo. Que tengo varios. Yo tengo este de acá arriba. Me falta ese. El de al lado que no sé bien qué es. Después el caballo. Y me faltan muchas mascotas. Me están diciendo. A mí también. Me falta el dragón. Tengo que conseguir el dragón. Por favor. Después tenemos la jirafa y el grifo que también me falta. Bueno. Creo que el caballo y el grifo eran con Robux. Así que no creo que los pueda conseguir nunca en la vida. Pero bueno. Me voy a tratar de conseguir los demás. ¿Qué les parece? Sí. Me voy a cambiar un huevo safari. Porque este. ¿Cuánto era que costaba? Siempre me olvido. 1.450. No llego. No llego. Soy pobre. Tengo que jugar mucho. Así los consigo. Comprar huevo safari. 7.50. Sí. Nuevo huevo safari. Lo podré abrir hoy. ¿Me dará el tiempo? ¿Me dará el tiempo? Sí. Así lo puedo hacer crecer el día de hoy. A ver. A ver. A ver. Vamos. Tengo que ducharme. Tengo que ducharme. Se quiere duchar. Vamos. Qué raro. Vieron. Súper rápido me apareció una misión. Así como un objetivo. Ahí. Ahí vamos. Vamos yendo. Por lo general siempre me demoraban muchas más. Mucho más tiempo en aparecer alguna misión para cumplir para los huevitos. Pero bueno. Vamos de camino a la casa. ¿Dónde es la casa? Siempre me pierdo. A ver. Podría usar un vehículo. Ah, no. Acá está. Acá está mi casa. Nunca reconozco ni siquiera mi casa. Soy un desastre. La quiero dejar súper linda. Voy a... En otro episodio voy a... A mueblarla con todo lo que tengo. A ver. Eh... ¿Qué quería? Ay, quiere ducharse también ahora. Bueno, vamos a mandarlo primero a ducharse. Está sucio. Pobrecito. Ahí. Ahí se fue a duchar. Eh, ¿qué quiere ahora? ¿Una fiesta de piscina? O sea, el Bobo Zafari quiere una fiesta en la piscina. Bueno. Pobrecito. Ahora sí, ya está. Bueno, primero a comer. Ay, no quería dormir. Ah, no está hambriento, dice. Ay, me lo perdí. ¿Dónde estás? Huevito. Vuelve a mí. ¿Por qué siempre me desaparecen? Venga, mascota. Siempre lo pierdo, siempre lo pierdo. Ahí está, ahí está. Vamos a darle... A ver. ¿Qué mascotas me faltan? Me están preguntando. Me preguntan a ti. A ver, esperen que... Quiero darle... A ver si tengo algo para comer. Dar de comer. A ver, a ver... No tengo nada. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la fiesta, a la piscina. Y de camino le compramos algo para comer, algo para tomar, algo más para reservarnos y tener ahí en la mochila. Porque siempre tengo una o dos cosas en la mochila. Si es un desastre, tengo que tener más cosas, ¿no? Porque si me piden, no tengo que salir a comprar. Voy directamente. Me voy en auto. A ver, ¿qué otro vehículo tengo? Un monopatín. No, scooter azul. Me fui. Ay, no sé manejar estas cosas. Me voy a estrellar. Ay, no, ¿qué hice? A ver. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ay, no, no. Ajá. ¿Qué pasó? No, está bien. Sobreviví. Y no sé, hubo como algo raro ahí. No pasé de una pantalla a otra. Fue como extraño. Pero bueno, ahí estoy. Me voy. Me voy a, digamos, a una fiesta de piscina. Acá llegamos. Ah, fue súper rápido. Bueno, llegamos a la piscina. ¿Dónde está el huevo safari? A ver. Mascotas. ¿Está acá? Bueno, bien. Ahí está. Ahí está la barrita de fiesta de piscina. Vamos, todavía. Fiesta en la piscina. ¿Tengo algo para jugar acá en la piscina? Bueno, mientras voy a nadar. A ver, ¿qué me encuentro? Hay algo secreto por acá. Me gustaría encontrar algo. Ay, miren. Hay pelotas. No sé si son de alguien. ¿Las puedo usar? ¿Me puedo subir? Esperen que no sé ni nadar. No, no te ahogues, Laura. Por favor. Acá, subí a la pelota. Sí, subimos a la pelota. Y no sé quién es, pero se la estoy re usando. No importa. Hay que compartir, hay que compartir. Capaz que hay algún suscriptor que está por acá. Bueno, no sé, no sé. La cosa es que el huevo safari se está divirtiendo en la fiesta, en la piscina. Me voy a meter acá, abajo de la cascada, que me encanta. Ay, no, no me puedo acercar más, me parece. No, creo que no. Hasta por ahí. ¡Ahí! Huevo safari. Ya está pronto. Bien, me voy a darle ahora sí de comer. Esperen que me salió acá un cartelito. Ahí va, ahí voy. Ahí me están guiando, me están guiando para la comida. ¡Ay, me encantan esos, estos! ¡Ay, miren lo que pusieron! ¡Opa! Se está en la piscina. Se está en la piscina. Bueno, ¡uy, no! Nos hundimos, nos ahogamos. Bueno, se fue. Alguien nos puso el... Ay, ¿por qué no puedo salir? Esperen. Quiero... Ahí va, ahí. Alguien puso el inflador, pero... Pero se fue. Desapareció. Bueno, me voy a ir entonces a... Buscar algo de comer ya mismo. Bueno, no está ni en la mitad el huevo safari. Yo creo que en 10 minutos no... No me da el tiempo. 10 minutos de video que dije vamos a hacer. A ver si nos sale un... Una... Como una consigna. Como un reto. En 10 minutos habría un huevo safari. Pero no, ya veo que no. Bueno, vamos a prepararle una pizza. Capaz que lo dejamos a media, ¿no? Capaz que sí. Añadir ingrediente, ingrediente, ingrediente. Este va a estar completito. Una buena pizza para el huevo safari. Dar de comer. Ah, ahora sí. Ay, miren el huevo safari comiendo pizza. Me encantó. Bueno, ya está. A ver qué más me pide. Está en la mitad el huevo safari. Me parece que este va a ser un episodio en dos partes de abrir huevo safari. Ay, ay, quiere más cosas. Tiene sed. Ay, pero por supuesto no tengo nada para tomar. También necesita dormir, me está diciendo. Así que me voy a comprar un par de cositas de reserva. A dormir. Y me voy a comprar otra taza más de té. Vamos a dársela el huevito. Dar de comer. Ahí, bien. Y nos vamos a dormir. Bueno, voy a mandar él al huevo safari a dormir. Y. Y saben qué? Yo también me voy a dormir. Listo. Nos vamos. Nos vamos. A ver si me lo puedo llevar a Upa. Ahí. Ay, qué lindo. Es mi bebé. ¿Qué tenés ganas de hacer? Yo digo que va a estar aburrido. Ay, no. Quiere ducharse. ¿Otra vez? Pero ya nos duchamos hace un ratito. Bueno, vamos. Vamos a ducharse. Estoy segura que con esta misión abrimos el huevo safari. Tiene sed ahora. Bueno, tenemos dos misiones. Con esto, una de estas dos, ya está. Ya lo completamos. Miren lo poquito que le falta. Solo rellenar la letra D. Ay, ahí dice que está limpio. ¡Nació! ¡Nació! ¿Qué es? A ver, esperen que no lo veo. ¡Un león! Hola, me están diciendo por ahí. Miren lo que tenemos. Es un leoncito. ¿Qué quiere? Vamos al terreno de juego. Es muy tierno. Bueno, ya tenía un león. Ya tenía un león. Tenía el rey león. No, tenía Simba. No sé a quién tenía. Pero miren qué ternura. Tener otro. Me encanta. Bueno, igual los estoy juntando para ver si los puedo transformar en neón. Que no lo he hecho con ninguno. Ustedes me regalaron algunos que ya son neón. Pero yo no los he podido convertir yo misma. Bueno, ahí está. Un leoncito nuevo. Me encantó. A ver si está ahí mi mochila. Mascotas. Ahí está. León recién nacido. Ultra raro. Ah, tenía dos leones ya. Pensé que tenía uno solo. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Me parece que voy a seguir jugando a Dot Me así. En pequeños episodios. Ay, me dieron algo. Un peluchito. Me encantó. Así en episodios en vez de en vivo. Porque si no siempre termino jugando a Dot Me. Así en vivo jugamos a otras cosas también. Bueno, ustedes se unen a mí cuando me ven jugar a Dot Me. Así salen también en el video grabado. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Chao.